Vamos a escuchar al gobernador regional Edwin Nicona, quien habló ayer sobre lo que puede ocurrir el día de hoy en el Parlamento de la República respecto al decreto legislativo 1198. ¿Qué espera el Cusco del debate del decreto legislativo 1198? Definitivamente su derogatoria. Sin embargo, se necesitan 66 votos para este objetivo. ¿Se podrá reunir este número de congresistas? Así van quedando las conversaciones en el legislativo. Volvemos a esta coyuntura de que necesitamos 66 votos mínimo a favor de la derogatoria. Por lo tanto, el día de mañana podría quedar totalmente derogado el decreto legislativo 1198. Sobrepasa los 70 en este momento con las bancadas con las cuales hemos conversado. Pero sin embargo, eso es sumando que una bancada con sus 20 congresistas van a asistir toditos. Y no es así. Algunos van a firmar, se retiran, otros aparecen a última hora. Esperamos que cuando arranque el coro en la tarde, llamado de lista debe ser aproximadamente desde las 5 hasta las 5 y media. El tema se debe estar viendo aproximadamente a esa hora. La presencia de las autoridades juzqueñas en la capital de la república para ejercer una especie de presión en los votos del congreso está garantizada según el gobernador regional que se ha ido comunicando con alcaldes provinciales y distritales. Yo creo que es un tema importante. Yo tengo asegurado el día de ayer, antes de ayer, el fin de semana hemos conversado con muchos alcaldes provinciales. Ha asegurado su presencia el alcalde del Cusco con algunos alcaldes distritales de la ciudad del Cusco. El alcalde de Urubamba con todos sus alcaldes distritales. El alcalde de Pau Cartamo también con sus alcaldes distritales. El alcalde de Chumbivilcas con sus alcaldes distritales. Estamos conversando con el alcalde de Calca también para que conjuntamente con sus alcaldes distritales y los otros alcaldes puedan asistir masivamente el día de mañana. Algunas agrupaciones de la sociedad civil, en caso de los centros artísticos, también han manifestado su deseo de asistir mañana con danzas, con otro tipo de organizaciones. Entonces, nosotros pensábamos estar a partir de las nueve de la mañana, pero creo que sería inoportuno estar temprano molestando un poco al Congreso. Creo que debemos ir tres de la tarde aproximadamente todas las delegaciones y a partir de las cuatro hacer fuerza masiva. Se espera que el tema sea zanjado de una vez por todas, pues esta nueva norma que pretende concesionar el patrimonio ha distraído en exceso la atención de los cusqueños. Se espera, por ejemplo, que la bancada nacionalista apoye en mayoría la derogatoria, pues su consigna es evitar conflictos en el tramo final de su gobierno. Y Cusco responderá si el decreto no se deroga. Yo creo que es un tema que nos ha distraído demasiado tiempo. Hemos estado prácticamente media semana en Lima hablando, hablando con los congresistas que siempre ofrecen lo mismo, pero que objetivamente a veces no se transmite eso en la votación. ¿Qué hemos ganado en esta segunda etapa? Por ejemplo, la bancada nacionalista ahora ya está de acuerdo con la derogatoria. Eso es un buen efecto porque la bancada nacionalista ayuda al gobierno nacional y la posición del gobierno es insistir con el decreto legislativo.